No, el sol Pónete contra el sol Mira eso que tenés ahí Ponete cabeza Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, ¿eh? Ves quién es el sabato? Está con la pucha acá. Te aguanta, ¿qué tal? Mira, vamos. Permiso. A la mesa. Una cabeza. Qué se suena negro. Ay, se puso negro. Se me puso negro la cámara. Hacen y sobra. Ahora te encontrás oro, eh. Pueden ustedes observar la fauna en una cabeza. No sé dónde está. Entramos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!